No sé si se recuerdan que les había contado que estaba ahuyentando a los caracoles con mi famoso vinagre de los cuatro ladrones. Pues el famoso vinagre no sirvió de nada, pero lo que sí sirve es este consejo que vi en un canal de YouTube que se llama Cosas del Jardín. Es cerveza. Ahí hay seis muertos. O sea, se salen de su conchita y se meten ahí a la cerveza porque les llama mucho la atención. Ahí hay seis. Vamos a ir a ver al otro trastecito de cerveza. Bueno, miren en este. Este está llenísimo. ¡Qué asco! Les voy a enseñar. Ahí están todos muertos. Muertísimos. Aquí hay como treinta. Este es un éxito. Es un éxito. Aquí tengo el otro. Acá hay también como diez. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Me encanta este truco. Supongo que tengo que cambiar la cerveza, pero la cambiaré mañana. Ahorita lo que voy a hacer es írmela a tomar.